Allá tienen por lo menos para comer, entonces aquí se ha cerrado todo, el movimiento de la COCA es el que maneja. Desde la semana pasada, en el municipio de Goripata, varios ciudadanos de distintas regiones piden retornar a sus hogares, debido a que ya se les acabó sus ingresos económicos. Pidieron al alcalde de ese municipio poder retornar a sus regiones. La autoridad promulgó una ley municipal que permite este traslado, pero existen varias quejas por lo burocrático de este trámite. El sábado he sacado el certificado, el abogado de aquí me manda a andar al hospital. Tenemos que ir de nuevo al hospital, no puede ser, pues mira que estoy con mis hijos ya, ya no tenemos ni leche para darlo. Tengo que sacar de nuevo, solo que ayer la fecha de ayer tiene y hoy ya no, en 24 horas, yo creo que ya ha cambiado. El alcalde de Goripata, Wilfredo Ortiz, aclaró que el examen médico es obligatorio por la susceptibilidad al contagio del coronavirus. Eso tienen que entendernos, en 72 horas que ya han sacado, ya está caduco sus certificados médicos. En esas 72 horas vea una infección y esa infección va a venir contra mi persona, no va a ir contra los concejales. Ya varias personas fueron trasladadas en vehículos que arribaron a la ciudad de La Paz desde Goripata. Se espera que esta semana se autorice la salida de todos los ciudadanos varados en este municipio.